¡Totras ya! ¡Los grandes embajadores de la danza campural! ¡La vuelta y nido es DJ Guto! ¡Sí, copia! ¡Para que aprendas! ¡Esto es sangre! ¡Méntale! ¡Esto es una revolución! ¡Locura de la campural! ¡DJ Guto! ¡Tres, dos, dos! ¡Au! Sabes, acabo de conocer Una mujer que aún es una niña Sabes, tiene noticias y siente aún Es jovencita y la estribolla Amos inocencia Amos en cerrores Y su primer novio Y su primer amor ¡Juta! Es callada y mira inocente Y tiene la mirada de todo Con la mano de un vestido de algo extraño Le abrazó, me abrazó, me empezó a temblar Me dejaba subiendo Y haciendo que nunca Había sentido sensación Así en su vida Así en su vida Es que eso es el amor Que eso es el amor Que eso es el amor Que si eso es el amor, que si eso es el amor, que si eso es el amor, que si eso es el amor Ven, ven, ven junto a mí, y abrázame como antes Ven junto a mí, y abrázame como antes Acuéstate, que quiero hacerme tuyo Hazme feliz, como aquella primera vez Que ya no hay más, dime adiós Porque el amor se va Sé que tú no quieres ver que vivo por ti Sé que yo no puedo hacer que fueras por mí Y es que tú lo sabes bien, mi corazón Te amo así, te quiero junto a mí Y yo soy invisible Sin ti es imposible Porque me das cuerda, vuelas mi sentido Luego das la vuelta, como si no existo Y yo soy invisible Y tú, algo insensible Abre y sigue sorda Este amor no importa para ti No importa, es increíble Tu amor no importa para ti Batalla de los grandes embajadores Esto es para ti ¿Cuál asión? No dime si quiero un consueto Ni les tengo menos amor Yo solo soy la cuerda donde tengas Tus sueños mostrados Al calor de acá Por eso ¿Cuál dolor? ¿Cuál dolor de la pena tienes por morada? Tu corazón, sí, sí, corazón Después de tantas lágrimas lloradas Quedarme sin ti Es haber perdido nada Y piensas que sin ti voy a morir Y piensas que tú Ya no vives de ti Y piensas que hay la fuerza de mi alma Para mi corazón Yo lo soy desgarrado Esto se va a ir así No te empezas ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Día de un repaso La ley me traerá su lupilla de su lugar ¡Suscríbete al canal!